Lo más increíble, en el 3050, Fernando Hidalgo recibe el premio Oscar por su película Fernando Manifiesto Contraataca. También gana el Oscar a Mejor Maquillaje de Efectos Especiales. En el año 3050, los tataranietos de Alpachino, Robert De Niro y Tom Hanks, trabajan de extras en las películas de Fernando Hidalgo. Yo me hace una pregunta, ya como pasó el tiempo, ¿usted sabe si yo le presté algún dinero? Si me convenciono, uno sabe. Aunque no lo creas, en el año 3050, Fernando Hidalgo llega a la maravillosa suma de 300 dólares para su película. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué cosa se termina, Hidroel? Corrijo, corrijo. Queda un saldo de solo 15 dólares en la cuenta. ¿Por qué? Alguien hizo un retiro. ¿Quién hizo un retiro? Ah, no se sabe, ¿no? Oye, ven acá. Y Univista, Univista TV. ¿Qué pasó? El año 3050, hay un cambio ejecutivo en Univista TV muy importante. ¿Sí? La presidencia del canal es asumida por Rondey Jiménez. ¡Ah, bueno! Razón por la cual el canal cambiará de nombre de Univista TV a Rondey Vista TV. Rondey Vista TV. ¿Se ve que estuvieron escribiendo juntos? Déjenme hacer una pregunta, señor, que me están diciendo aquí en el chat. ¿Se puede preguntar si el dólar va a bajar o va a subir en el... ¿Cómo vio el dólar por allá? El dólar todavía sigue trepando, trepando y trepando hasta llegar a la criptomoneda. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Ya. Y este show, este show, ¿existirá? En el año 3050, este show todavía existe. Lo presenta un tatatatatatatatatatatatatara nieto tuyo, se llama Flacucho. ¿Cómo se llama? Flacucho. Coño, Flacucho. Flacucho. El flaggy, el flaggy. No, y ahora, y yo me imagino, y con la banda, ¿qué pasa con la banda? Dígame, dígame, ¿qué pasa con la banda? De la banda, en el año 3050 solo queda el conservatorio musical Lazarito Rodríguez. Ese es el conservatorio. Y la clínica de rehabilitación mental Braulio Fernández. Ah, Braulio. Oiga, y para ir cerrando, ¿qué recuerdo tiene usted de mi show? Más que un recuerdo, tengo la última foto que te tomaste en el estudio cuando grabaste tu último show en el año 3050. Usted tiene la última foto. Por favor, adelante. A ver. Coño. Aunque te veías hecho mierda. Pero esto fue, esto fue en el 3050 o en el 2022? En el 3050. Que soy la vieja que ganó solita. En el 2022 empezó el deterioramiento físico. Sí. Aunque te veías hecho mierda, quiero que sepas que en el futuro eres el terror de los gogós en Miami. Sí, sí, sí. Serás el primer presentador androide en recibir una prótesis rabótica de 80 centímetros. ¿Pero en qué año es eso? ¿En qué año? Pero gracias a tu prótesis, descontinuarán el Viagra. Claro, claro, para que la cosa... Oiga, y una curiosidad, una curiosidad. ¿Y Lili? ¿Qué pasa con Lili? ¿Por fin aprende a tocar el saxofón? En el año 3050, Lili es una mujer realizada. Es plenamente feliz. ¿Sí? Estuvo contigo hasta el final. Hasta los últimos días tuvimos... Sí, señor, y pudo sacar adelante los cinco hijos que tuvo con el saxofonista. El saxofonista, Carlucho y Lili fueron muy felices. Tanto así... Los tres. Los tres. Fueron tan felices que el bisnieto de Maluma, Malumo 3, les compuso un reggaetón que se llama Felices los Tres. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo eso! Oiga, qué viaje usted ha dado. De verdad, visítenos más a menudo. Vaya a los lugares y vea el futuro y tráigalo. Ahora, tire su pasillo con la conga de Univista TV. Haga por favor del video.